Hola bienvenidos a mi canal, los saluda Aaron de Tarot Mágico, ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy, vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales, si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar, recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura, gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Scorpio, 24 de octubre de 2024. Hola querido Scorpio, te contaré el horóscopo de hoy. Este día, el efluvio lunar crea un clima de transformación sentimental en tu entorno. Donde menos lo esperas, surge la sorpresa. Espera un día diferente con algo que matizará la noche con un toque de frescura en tu intimidad. Si tienes pareja, disfrútala y si no la tienes, es tu momento para salir de casa y moverte en sociedad. Sin embargo, existe un modo impulsivo y temerario en tu entorno relacionado con el dinero. Así que, si vas a algún sitio donde haya juegos, casinos o actividades similares, no apuestes impulsivamente, ya que podrías caer en la llamada trampa del novicio, que al comenzar a jugar empieza a ganar y se anima a seguir jugando, pero luego puede perder todo si no se retira a tiempo. Va a salirte un trabajo extraordinario que quizás te puede interesar, Scorpio. Te cuesta ahorrar, pero sabes que esto es necesario. En el futuro, vas a afianzar tus logros profesionales y en la economía. Continúa así, ten cuidado con los gastos que tienes que hacer y reserva un poco de dinero. Estás navegando entre dos aguas y tienes que tener cuidado para no estropearlo todo. Hoy tendrás muy buena compatibilidad con los nativos de Scorpio y de Tauro. Podrás conocer a alguien muy interesante que te beneficia profesionalmente en el futuro y podrías encontrar a alguien que te guste en un lugar relacionado con la cultura o la música y podría terminar en amor. Olvídate de tus preocupaciones porque te estás agobiando demasiado y muy innecesariamente. Recuerda que lo mejor para tener buena salud es la previsión, así que cuídate. Procura descansar un poco más de todas tus preocupaciones porque tienes derecho. Se aproxima un momento feliz y debes prepararte para aprovecharlo, pero cuídate de esas personas que tratan de envolverte con sus palabras para que termines haciendo lo que ellos quieren. No confíes en los aduladores y manipuladores. Puedes recibir buenas noticias que te animarán y te transmitirán confianza, solo debes evitar un exceso de optimismo para pisar sobre seguro y no cometer errores. Vas a vivir momentos de felicidad, creatividad y celebración. En el amor, algo imprevisto puede preocuparte, causarte sentimientos de recelo y aprehensión relacionados con tu pareja. De ser así, respira hondo y no deslienda suelta tu lengua, porque entonces sí que vas a complicar las cosas. Tómalo todo de una forma inteligente y madura. Frase del día, quien sabe disfrutar intensamente lo que tiene, aunque sea poco, nunca carecerá de nada. Se te acerca gente con malas intenciones y si te guías por murmuraciones y chismes, podrías perder tu estabilidad sentimental y alejar de ti a una persona que no merece que desconfíes de ella. El amor tiene muchas variantes. En la salud, no exageres si vas a un gimnasio, un descuido puede costarte caro. Si se trata de algo asociado con tu salud, pon a funcionar tu energía creativa de modo directo y actúa de manera atenta y concentrada a la hora de hacer ejercicios físicos. Estás en un ciclo favorable para reconstituir tejidos y es especialmente propicio si has sufrido quemaduras o lesiones en la piel. Si vas a exponerte a la intemperie, no olvides protegerte con una crema de protección antisolar. A nivel laboral, finalmente conseguirás ese empleo que tanto buscas, pues ahora tienes una gran fuerza de voluntad y además una dosis extra de optimismo que te servirá para contrarrestar las influencias pesimistas que muchas veces te asaltan en este ciclo actual de cumpleaños. Sé muy cuidadoso con tu trabajo e invierte un tiempo extra para comprobar todo antes de firmar o entregar tu tarea, pues podrían surgir errores imprevistos en las actividades que has delegado a los demás. Dinero y fortuna, la economía es una carretera de dos vías, donde hay que funcionar en las dos direcciones. No se puede dar siempre sin esperar algo a cambio ni a la inversa. Separa las cuestiones amorosas y emocionales de tus negocios y te irá mucho mejor. Tú sabes cómo hacerlo si te lo propones. Si te sientes inspirado a acudir a un sitio donde haya casinos o juegos ilícitos, no te dejes llevar del todo por estos juegos. Si vas a jugar, ok, está bien, pero ya sabes, llega un momento en el que te tienes que retirar antes de que pierdas más de lo que ganas. Por otro lado, debes administrar mucho mejor el dinero que pueda llegar a tus manos. Con ello trata de pagar algunas deudas, aunque sea, empieza a abonar y no malgastes tanto. Ritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual, intenso. Dinámica cósmica, una invitación inesperada surgida a raíz de la luna menguante que te pondrá frente a una persona que podrá cambiar tu vida. Tendencia peligrosa, soslayar detalles que en estos momentos son importantes para tu vida social y laboral en general. Que debes evitar, recordar los malos momentos, eso solamente atrasa e impide avanzar. Predicción de pareja, este día hay buena compatibilidad con cáncer y piscis y también con Tauro, tu opuesto. La relación más tensa, evita discutir con signos de fuego, sobre todo con aries. Tu compatibilidad actual, estás en un tono muy bueno con los signos de agua, en especial con cáncer, escorpio y piscis. Si estás soltero o soltera, la luna menguante te coloca en un tono de asombro en el que aún lo improbable se convierte en un hecho real en el amor. Tu número de la suerte especial, el ocho y tu color es el verde. El número universal de este día general para ti y los demás signos es el cuatro, el resultado de sumar este día con el mes y el año. A continuación, tus horas propicias en cuestiones de amor, dinero y negocios para el 24 de octubre están dadas según la hora estándar del este de Europa y las debes adaptar a tu horario nacional, 7 y 35 de la mañana, 11 y 50 de la mañana, 9 y 15 de la noche y 9 y 20 de la noche. Los números de la suerte en el azar para escorpio son 22, 25, 27 y 33. No puedes inducir cada instinto que aparezca en ti. Deberás aprender a tener control por sobre ellos o enfrentarás un futuro en tu soledad. Si saliste hace poco tiempo de una relación tormentosa, no hagas caso a un posible mensaje que llegue de esa persona. Tienes toda la vida por delante para encontrar a una nueva persona para amar. No te apresures, Scorpio. Suscríbete y activa la campanita de notificación para no perderte ningún video. Hoy es una excelente ocasión para explorar tu ciudad y descubrir nuevas experiencias. Siempre hay algo nuevo que descubrir en el lugar donde vives. Sal a disfrutar del aire fresco y nuevas aventuras. El juego y la diversión en la relación de pareja son fundamentales. Hoy recibirás un valioso consejo sobre este aspecto. No dejes de explorar y experimentar cosas nuevas con tu ser querido. Es posible que hoy puedan disfrutar de una noche llena de pasión si así lo desean. Un momento de claridad en el trabajo podría ser el punto de partida para una prometedora carrera con frutos significativos en el futuro. Una persona muy talentosa está buscando a alguien como tú para ofrecerte una oportunidad laboral. Si la aceptas, podría ser una decisión muy beneficiosa que te permitirá alcanzar tus metas personales. Estás muy sensible y tal vez algo precipitado a la hora de querer ver soluciones rápidas y efectivas a viejos problemas. No es el momento de sacar a relucir nada del pasado, sino más bien de actuar de una forma tranquila, mesurada y sin exageraciones, para que tus palabras caigan en oídos receptivos y no te vayan a involucrar en un chisme, murmuración o malentendido que termine con una bonita relación sentimental. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdennos a ser aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y con su ayuda seguiremos creciendo. La energía del número se indica ambición y determinación. El horóscopo de hoy promete a Scorpio un día exitoso en términos de actividad profesional, establecer nuevos contactos prometedores, llevar a cabo negociaciones exitosas y concluir acuerdos rentables. Hoy puede hacer todo, en los primeros días después de una luna creciente puedes sentir miedo y ansiedad sin razón alguna. Mantén el control, no permitas que las emociones te exploten. Ahora estás tan obsesionado con tus deseos que estás poco interesado en lo que sucede a tu alrededor. La posición de la luna en Scorpio inflama la pasión. Confía en tu corazón, ha llegado el momento del amor. No dudes en poner en práctica la experiencia adquirida, incluso si no hay necesidad de cambios. Diviértete con tu propio tocador, comienza a buscar una nueva vacante. Nadie es perfecto, todos tenemos hábitos que no son del todo deseables, cometemos errores y nos arrepentimos. Todos queremos compensar por nuestros errores, pero lo que no hacemos todos es intentar ir más allá de estas autocríticas y centrarnos en nuestros puntos fuertes. Como resultado, tendemos a conformarnos con aspiraciones modestas. No eres el tipo de persona que se siente feliz con el compromiso. Bien, si ahora aspiras a lo máximo, puede que no lo consigas inmediatamente, pero si no pierdes la motivación, empezarás a estar agradablemente cerca de ello. No te dejes sugestionar por apariencias o chismes. Evita discutir y traer errores del pasado en tus pláticas sentimentales. Dale una oportunidad a tu pareja para demostrar su amor. Si exiges demasiado y te vuelves impertinente, demandante y celoso, vas a estropear tu relación. Sobre todo, evita la ironía y el sarcasmo. Si tienes pareja, el pasado es algo que no puedes cambiar y no debería producirte problemas. Indagas demasiado en la vida de tu pareja antes de que estuvieran en una relación y eso solo va a complicar las cosas. Pides una fidelidad que no podía darte y exageras la nota. Hay que vivir en el ahora del amor. En el amor nunca se va a la carrera, pues son dos los que deben ir al mismo paso. Si esa persona que te interesa no está en el mismo convencimiento que tú sobre la posibilidad de esta relación, al apresurar las cosas lo que estás haciendo es apurar de una manera indebida y podrías alejarla. Es importante que reconozcas si el esfuerzo y el tiempo que inviertes en este último proyecto realmente vale la pena. No estás obteniendo todo lo que deberías y lo que necesitas de este trabajo, y eso se debe a una falta de organización. Hay que detenerse un momento para aplicar medidas correctivas. No te desanimes por cualquier circunstancia adversa que surja este día y continúa con tu método de trabajo. Poco a poco se irán dando cuenta de tus condiciones y verás cómo cambia tu paisaje laboral en poco tiempo. Las tormentas y conflictos pasarán y tu valor como trabajador será reconocido. Cerrar los ojos no es una buena medida cuando se trata de la propia salud. Estás acallando la voz de tu cuerpo que te llama la atención a través de pequeños síntomas. Necesita que le ayudes a saldar pendiente sobre tu alimentación y tu actividad física. Escúchale. Surgirán inconvenientes si te recetas a ti mismo medicamentos improvisados sugeridos por personas que no son médicos. Muchos problemas físicos de hoy tienen su causa en un régimen de salud poco adecuado. Revisa ese aspecto de tu vida. Scorpio, puede surgirte una propuesta para cambiar de empleo. No te dejes tentar solo por temas materiales. Recuerda que el dinero no lo es todo, y menos con tu carácter, que ya de por si no le concedes demasiada importancia. Valora el ambiente y las condiciones laborales, que son las que en el fondo te proporcionan mayor satisfacción a diario. Si no lo ves claro, consulta hoy con la persona que está a tu lado antes de dar una respuesta en cualquier sentido. Pide tiempo y piénsalo bien. Una persona de tu círculo de amistades te está enviando mensajes e intenta hablar contigo. A diario, por cansada que estés y por mucho palo que te dé, responde a sus llamadas, Scorpio. Puedes ayudarle mucho, y se trata de una amistad muy valiosa que deberías conservar a toda costa. Signo Scorpio nacidos el 30 de octubre. Los nacidos el trigésimo día del mes están regidos por el número 3, 3 más 0 igual a 3, y por el planeta Júpiter. Muchos de los regidos por el número 3 son ambiciosos, incluso dictatoriales, pero este no parece el caso de los nacidos el 30 de octubre, que por lo general adoptan una actitud moderada y saludable en la búsqueda de la prosperidad económica y el éxito material. Sin embargo, la poderosa influencia de Plutón, regente de Scorpio, intensifica su necesidad de hacerse valer. El amor a la independencia asociado con el número 3 puede constituir un problema para los nacidos el 30 de octubre, que a menudo viven estrechamente ligados a un grupo. Tarot. La tercera carta de los arcanos mayores es la emperatriz, que simboliza la energía creativa. Es la mujer perfecta, muy femenina, que alimenta a la madre tierra y encarna nuestros sueños, esperanzas y aspiraciones. Los significados positivos de esta carta son encantó, elegancia y amor incondicional, y los negativos, vanidad, afectación e intolerancia ante las imperfecciones. Salud. Los nacidos el 30 de octubre suelen estar más preocupados por la salud de su familia, empleados y colegas que por la suya propia. Los nacidos este día deben aplicar su talento para el cuidado de su cuerpo. Una buena forma de empezar es controlar los hábitos alimenticios y de sueño. Es esencial para su salud que se ciñan a una dieta equilibrada con una alta proporción de verduras y cereales, no sólo por sus propiedades nutritivas, sino también para asegurar el buen funcionamiento de los intestinos. También deberían beber agua en abundancia, hasta dos litros diarios, y restringir el consumo de café y té, aunque las infusiones de hierbas son muy recomendables. Todas las formas de ejercicio vigoroso son particularmente adecuadas para los nacidos este día, que a menudo están dotados para los deportes competitivos. Consejos. No pierda de vista el bosque por querer ver el árbol y mantenga una visión de conjunto. Dedíquese más tiempo y energía. Permanezca abierto a las opiniones y sugerencias de otros. Meditación. La muerte es sólo una travesía hacia otro mundo. Puntos fuertes. Organizados, seguros, atentos. Puntos débiles. Negligentes consigo mismos, frustrados, confusos. Comienza el día con una sensación intensa de introspección, conectando con emociones profundas y deseos que ha llevado dentro durante mucho tiempo. Este despertar emocional es poderoso y significativo para el siempre fuerte y a veces reservado escorpio. El día de hoy se presenta como una oportunidad para revisar tus prioridades y reconectar con lo que te hace sentir vivo. Puede que sientas que es el momento de agradecer a esas personas especiales que han estado a tu lado, brindándote apoyo y enseñándote a ver la vida desde una nueva perspectiva. Si te has sentido distante o desconectado, este es el momento de abrir tu corazón. A veces, como escorpio, puedes estar tan enfocado en tus metas y en protegerte que te olvidas de expresar gratitud hacia aquellos que te han brindado su apoyo incondicional. Si hoy sientes el impulso de demostrar tu aprecio, no lo dudes. Un simple gesto puede fortalecer relaciones importantes en tu vida, ayudándote a sentirte más equilibrado y comprendido. Si sientes que necesitas más atención de alguien cercano, hoy es el día para comunicarlo. No tengas miedo de expresar lo que deseas. Las personas no siempre saben lo que necesitas a menos que se lo digas. A veces, lo que más deseas está más cerca de lo que piensas y solo necesitas pedirlo. Este día es un buen día para abrir los ojos y darte cuenta de las múltiples posibilidades que se despliegan ante ti. No te quedes atrapado en una única opción, ya que podrías perder oportunidades valiosas. Si has estado contemplando un cambio importante, ya sea de ciudad, trabajo o estilo de vida, hoy es el momento ideal para empezar a tomar decisiones. El universo está alineado para apoyar esos movimientos que implican crecimiento y expansión personal. No dejes que el miedo te detenga. A veces, el cambio trae consigo una incertidumbre que puede ser incómoda, pero es a través de la incomodidad que crecemos. Es probable que tengas algo en tu posesión que no te pertenece. Ya sea material o simbólico, es importante devolver lo que no es tuyo. La integridad es clave y no querrás que una situación malinterpretada afecte tu reputación o tu paz interior. Si hoy decides resolver este asunto, te sentirás mucho más ligero y en paz contigo mismo. En términos financieros, hoy es un buen día para tomar decisiones importantes. Puede que estés considerando firmar documentos importantes, reclamar una herencia o incluso realizar una inversión significativa, como la compra de una casa o un auto. La energía del día está alineada para favorecer estos movimientos, siempre y cuando actúes con responsabilidad y reflexión. Si bien es un buen momento para arriesgarse, asegúrate de que has considerado todas las variables antes de comprometerte. Si sientes que el ritmo en tu trabajo es demasiado rápido y te cuesta alcanzar los objetivos que te han impuesto, no tengas miedo de pedir más tiempo. A veces, la calidad de nuestro trabajo se ve comprometida por la prisa. No te sientas mal si te tomas más tiempo para lograr tus metas, lo importante es el progreso constante. No te compares con los demás, cada persona tiene su propio ritmo y camino. Hoy, más que nunca, necesitas escuchar tu voz interior y seguir tu propio compás. Es posible que estés tentado a llevar a la persona que te interesa a un lugar que compartías con tu espareja. Sin embargo, esto puede generar incomodidad y malentendidos. La clave es crear nuevos recuerdos y espacios para esta nueva relación en lugar de intentar recrear algo del pasado. Los nuevos comienzos requieren nuevos escenarios y esto te ayudará a consolidar una conexión más auténtica y significativa. Para aquellos que ya están en una relación, es fundamental que hoy te muestres paciente y comprensivo con tu pareja. A veces, el amor es dejar que la otra persona aprenda y crezca por sí misma, incluso si esto significa que cometa errores. En lugar de forzar soluciones o imponer tus ideas, permite que tu pareja viva su propio proceso y llegue a sus propias conclusiones. El verdadero amor no se trata de control, sino de apoyo incondicional y comprensión. Hoy es importante que respetes las decisiones de tus jefes, aunque no siempre estés de acuerdo con ellas. Mostrar tu aprecio por su liderazgo y demostrar que puedes colaborar de manera respetuosa y constructiva, te ayudará a avanzar en tu carrera. Si has estado considerando hacer cambios en tu hogar, este es un buen momento para comenzar. Ya sea que necesites una renovación, una mudanza o simplemente reorganizar tu espacio, estos cambios te ayudarán a sentirte más en control de tu entorno y más alineado con tus deseos. Si necesitas financiamiento, considera un préstamo, ya que puede ser una opción viable para ti en este momento. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.